Vamos con dos informaciones del Barcelona, una de importantes sobre la operación Lewandowski. Xavi busca un killer y no le vale cualquier. El minister del Barcelona quiere a Robert Lewandowski, quien ya le ha dejado claro el Bayern, que puede olvidarse de sus servicios para 2022-23, pese a que tiene el contrato en vigor hasta junio del año próximo. Es hora de una nueva etapa, comentó recientemente Lewandowski. Un mensaje dirigido al Barça y el club catalán ha recogido el guante, según Sport. El del Barça quiere comenzar a mover ya su traspaso. La idea, asegura el rotativo catalán, es comenzar con las negociaciones la próxima semana. Saben en el Camp Nou que va a ser complicado, de ahí que quieran ponerse ya manos a la obra. El agente del jugador, Pini Xavi, será quien mueva los hilos. Asegura Sport que el representante quiere concretar una reunión entre el Barça y el Bayern para tratar de que ambas partes acerquen posturas. El Barça tiene ya el sí de Lewandowski. Le queda, por tanto, la parte más difícil, convencer al Bayern de su salida y que fije un precio asequible. En Múnich, por lo que puede pasar, ya le han elegido sustituto al polaco. Sadio Mane es el favorito para suceder al delantero. Por tanto, el Barcelona que tiene en cuenta las últimas declaraciones de Lewandowski y se pone en marcha. Vamos a hablar ahora de un jugador que ha salido del Barcelona oficialmente después de días de noticias y rumores. El FC Barcelona pone en marcha la operación salida del verano y Ferran Jugla es uno de los primeros en abandonar las filas del conjunto dirigido por Xavi Hernández. La joven Perla de la Masia vio cómo perdía su lugar en el primer equipo debido a la gran cantidad de atacantes que se encuentran en la plantilla y decidió cambiar de aires en búsqueda de minutos y regularidad. Por ello, y con la necesidad de hacer caja durante el mercado de fichajes, los culés accedieron a su traspaso, siendo el Brujas quien ha logrado atraer al futbolista. Así lo ha confirmado la institución a su gran a través de un comunicado en su página web, en el que confirman el precio del acuerdo y el porcentaje que le queda a la entidad en caso de una futura venta. El FC Barcelona y el FC Burgues han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Jugla por 5 millones de euros. El club se reserva el 10% de la plusvalía de una futura venta del jugador por parte del club belga, comienza la carta. El conjunto catalán continuó agradeciéndole al delantero por sus prestaciones a lo largo de su aventura en el Camp Nou, a donde llegó durante el verano de 2021 desde la filial del Espanyol, y tras pasar por clubes como la Unificación, Bell Beach o el San Andreu, entre otros. El club expresa públicamente su agradecimiento a Ferran Jugla por su compromiso y dedicación, y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro, manifestó la entidad. Finalmente, el Barça quiso destacar los logros conseguidos por el jugador durante su etapa como blaugrana. Desde su llegada ha disputado un total de 41 partidos con la camiseta azulgrana, 32 con el Barça B y 9 con el primer equipo, además del amistoso de la Maradona Cup en Arabia Saudita. En estos ha marcado 21 goles como culé. Con el primer equipo marcó dos goles oficiales, y otro en partido amistoso resaltó el club.